Estoy en pijama Hola chicos, como están? Espero que estén increíblemente bien Como habrán podido ver en la introducción de este video Este video está patrocinado por SubZ Si no han visto mis otros videos patrocinados por SubZ Les cuento que es un medicamento natural de venta libre Que nos ayuda a conciliar el sueño Y a despertarnos a la hora que tenemos que hacerlo Escribí una nota médica para el blog de SubZ Esta es la tercera nota que escribo para ellos Es acerca de la melatonina Así que les dejo el link en la cajita de descripción Para que chequen la nota y la lean Porque la escribí con mucho cariño para todos ustedes Porque quiero ayudarlos a dormir mejor No solo a través de los videos de ASMR Pero compartiendo algo de mi conocimiento médico Que pudiera ayudarles a tener mejor sueño También les dejo el link en la cajita de descripción A la página de Facebook de SubZ Que se llama Hoy voy a dormir Yo creo que la inmensa mayoría de nosotros tenemos Facebook Así que nada les cuesta abrir el link Y regalarles un like a nuestros patrocinadores Pero bueno, como pueden ver en el titulo El video de hoy tiene mucho que ver con sueño Por eso estoy en pijama En realidad me bañé y me puse pijama para grabar este video Pero si quería que todo fuera como muy relacionado con el sueño Y lo he mencionado en varios de mis videos No sé si algunos de ustedes lo recuerden Los que me han seguido por algún tiempo probablemente sí Pero para aquellos que no lo sepan Yo soy una persona que sufre mucho de diferentes trastornos del sueño Y sufro de insomnio Sufro de despertares nocturnos Cuando logro dormir sufro de pesadillas O de parálisis del sueño O de terrores nocturnos Y normalmente cuando despierto, despierto muy cansada Porque bueno, mi calidad del sueño no es muy buena Estoy hablando como en general A lo largo de mi vida Entonces, probablemente Digo, eso tiene mucho que ver con mi presencia en la comunidad ASMR Porque originalmente empecé a ver videos de ASMR Porque encontré que eran relajantes Y me ayudaban un poco con esta cuestión del sueño Pero mis problemas para dormir Han llegado al grado de ser tan... Bueno, causan... Disminuyen mucho mi calidad de vida Porque pues no está padre andar durmiéndote todo el día Y por más cansada que estás No logras conciliar el sueño Entonces, es muy frustrante Sé que muchos de ustedes me entenderán Entonces, he llegado a recurrir Varias veces en mi vida Por periodos de tiempo A consumir pastillas para dormir Como clonazepam, alprazolam Ese tipo de medicamentos Pero Como médico que soy Estoy muy consciente De todos los efectos adversos De este tipo de medicamento Que Al ser Químicos No naturales Inducen cambios En tu sistema nervioso Y a la larga Te generan más problemas para dormir Porque te vuelves Dependiente De las pastillas Y aparte Vas generando tolerancia La tolerancia Significa que La dosis Que te hacía efecto antes Te deja de hacer efecto Y necesitas consumir Dosis más grandes cada vez Y luego La dependencia Significa que Ya no puedes dormir sin ellos Entonces Básicamente Te vuelves adicto A las pastillas Para dormir Y Quien las haya consumido Saben En la mañana Te despiertas O sea Si, duermes muy a gusto Durante la noche Pero en la mañana Eres como un zombie No funcionas Y no te puedes despertar Y estas como en un estado de Niebla mental Donde no reaccionas De la misma manera Entonces No está padre Las he consumido Antes Pero Después Llegó un punto En el que dije No quiero seguir por este camino Necesito buscar Alternativas Más saludables Y Entonces Voy a compartir con ustedes Mi rutina Antes Antes de dormir Que Ahorita Me está resultando Muy bien Ahora Tengo que aclarar Que Lo que puede funcionar Para mi No Puede que no funcione Para otras personas Porque Los humanos Tenemos diferentes Patrones de sueño Yo Soy una persona Que se Activa Durante la noche Y durante la mañana No funciono No soy una persona Matutina Entonces Mi cronotipo De sueño Me hace dormir Más o menos Entre Las Dos De la mañana Y las once De la mañana Antes De esa hora No me da sueño Y Antes De las once De la mañana No funciono No me puedo despertar Me despierto Porque Tengo que hacerlo Pero Si es fin de semana Y no tengo pendientes No me puedo despertar Antes De esa hora Y cuando me despierto No soy como Enteramente Funcional Al cien por ciento Siempre sufrí mucho En la escuela A causa De ese Pequeño dato Entonces Puede que funcione Para ustedes Puede que no Pero se los comparto Por si Alguien quiere adoptar Alguna de estas Medidas Que Actualmente Están funcionando Están funcionando Para mí Y Digo En la mañana La mañana Yo sé que no es parte De la noche Pero creo que Todo viene ligado Desde que te despiertas Me despierto Me meto A bañar Y alzo Mi cama Y luego Voy a clase De yoga Unos días A las siete De la mañana Y otros días A las ocho De la mañana Y ese es todo El ejercicio Que hago por las mañanas Porque mi cuerpo No reacciona Para más Que para yoga Luego Regreso a mi casa Hago pendientes De la casa Voy al trabajo De cuatro A ocho Y media De la noche Como yo Salgo tarde Y es a la hora A la que yo Me encuentro Más Hábil Y más activa Mi ejercicio Pesado Lo hago Durante la noche A las ocho Y media Que salgo Del trabajo Me voy Al gimnasio A hacer pesas Entonces Eso es algo Que funciona Para mi Pero Hay personas A las que El ejercicio Les da Energía Estas personas No es recomendable Que hagan ejercicio Durante la noche Porque Van a agarrar Energía Y van a batallar Más Para conciliar El sueño A esas personas Se les recomienda Que el ejercicio Lo hagan En las primeras Horas de la mañana Si yo Intentara Porque ya lo he intentado Hacer pesas Durante Las primeras Horas de la mañana El resto Del día Lo único Que quiero Es dormir Y necesito Tomar siestas Porque si no Voy a estar Muerta Entonces Yo por eso El ejercicio Pesado Lo hago A las nueve De la noche Que ya Vaya En un horario De sueño Normal Para las nueve De la noche Ya deberías Estarte acostando Eso no funciona Para mi A las nueve De la noche Yo hago ejercicio Pesado Entonces Voy al gimnasio Más o menos Como de Ocho cuarenta A diez de la noche Y me baño Me baño Ahí mismo En el gimnasio Me pongo la pijama Para llegar A mi casa Ya lista Para cenar Y entonces Ceno Hago toda Mi rutina De cara Dientes Todo eso Y luego La primero Que entra En Juego Es Esto De sustancias Esto Es Aceite De CBD Que Ya es Legal Antes No era No sé por qué Porque éramos Medio retrogrados Pero Si Este es Aceite De CBD Y Me pongo De Este aceite Ahorita Estoy Utilizando Seis Gotas Debajo De la lengua Me Las dejo El mayor Tiempo posible Que aguante Sin tragar saliva Abajo De la lengua Y Luego Me lo trago Ya después Cuando ya no aguanto Porque se te empieza A juntar La baba La boca Pero si Estoy usando Estas Hay Ahorita Disponibles En el mercado Muchisimos Tipos De Aceites De CBD Aquí Lo importante Es que Ustedes Se fijen En Este es un trigger Que me gusta mucho El de El de Las tapitas Bueno pero De eso No se trata El video Después si quieren Hago un video De eso Pero si Lo importante Es fijarse Que sea De un Distribuidor Certificado Y Checar Cuantos Miligramos De CBD Vienen Por onza O por mililitro Ahorita No me acuerdo De los datos Específicos De este Porque Esto yo se lo compro A una persona Que compra Un bote Un bote Más grande No es barato Entonces Ella compra Un bote Más grande Y después Hace botecitos Pequeños Para poder Comprarlo En un precio Más económico Este botecito A mi me costó 750 pesos Y bueno Te dura Dependiendo De cuantas gotas Utilices Puedes empezar Poniéndote Una gota Cada noche Después dos Después tres Y así te vas Progresivamente Y va a llegar Un punto En el que Encuentres Tu dosis ideal Y dices Bueno Seis gotas Me funcionaron Bien Pero siete Fue demasiado Porque batallé Para levantarme Entonces Vas calculando Tu dosis Por ejemplo De esta Lo único Que me dijeron Es que No puedo pasarme De veinte gotas En veinticuatro Horas Entonces Actualmente Estoy tomando Seis por la noche Para ayudarme Con el sueño Y tres Por la mañana Para ayudarme Con la ansiedad Durante el día Porque Padezco de ansiedad Entonces Seno Me lavo la cara Me lavo los dientes Me echo mis Seis gotitas De CBD Y mientras Todo esto Esta sucediendo Pongo a hervir agua Para después Hacerme un té Este Este es el que estoy Tomando Actualmente Que es El Sleepy Time Este Este yo lo compro En Walmart Y Tiene un osito No tiene Cafeína Obviamente A mi me gusta mucho Tomar té Por la noche Sobre todo Estos que son Herbales Que contienen Yerbas Que Supuestamente Te ayudan A conciliar El sueño Entonces Pero puede ser Té de lo que Ustedes les guste Siempre y cuando No tenga Cafeína Este Es de la marca Celestial Seasonings Y Los ingredientes Son Manzanilla Yerba buena Yerba buena Lemon grass Que No se Que se traduce En español Algo De limon Eh Hojas De Blackberry Mora Mora Bueno De moras Eh Naranja Flores De Tila Y Rosas Y una cosa Que se llama Hawthorne Mi celular Está un poco lejos Así que No puedo Traducir los ingredientes En este momento Pero Ahí se los pongo Por si quieren ponerle pausa Y traducirlos al español No Entonces Todas las noches Todas las noches Todas las noches Todas las noches Me hago una taza de té de este té Y yo normalmente le echo a cada taza dos paquetitos que vienen así si hay algún trigger de este video que les gustaría ver después, háganmelo saber pero si, así vienen los paquetitos, la verdad es que si pueden comprarlo a granel y hacérselo en una tetera con un infusor yo creo que es todavía mejor que comprar estos industrializados pero bueno, yo por lo pronto tomo de estos aunque sean industrializados y siempre endulzo mi té con miel de abeja igual, por lo general prefiero utilizar miel natural luego hay personas que venden miel porque son apicultores o de alguna manera tienen acceso a miel natural yo recomendaría mejor la miel natural pero en esta temporada he estado utilizando la miel carlota que seguramente es más azúcar que miel de abeja pero es lo que hay disponible en los oxos así que esa es la razón por la que estoy utilizando esta miel valga menos la puedo abrir antes no me gustaba la miel pero ahora me encanta dicen que es parte de hacerse viejo que te empiece a gustar la miel de abeja pero si, eso es lo que le he hecho a mi té entonces, gotitas de CBD té herbal de alguna mezcla de hierbas que promueva el sueño y con el té, cuando ya no está tan caliente me tomo esto ahora este es un complejo con 5-HTP que es un precursor de la serotonina esperenme porque me quedé como muy oscura que pasa ok, ya no estoy tan oscura creo que ahora me aclaré de más pero, si y aparte de tener 5-HTP tiene extracto de valeriana, magnesio y vitamina B6 que entre todos ayudan a promover un ciclo del sueño como más estable estas cápsulas las compre en Amsterdam tristemente ya casi no tiene me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nada más solo me quedan 8 entonces, tendré que buscar por internet alguna opción similar que tenga más o menos los mismos ingredientes activos pero sí, con el té me tomo estas cápsulas entonces, CBD té relajante complejo de 5-HTP y mientras me tomo mi té por lo general me pongo a leer algún libro a veces a veces a veces en vez de ponerme a leer utilizo la aplicación de TINGLES en el teléfono y escucho videos de ASMR aquí es donde de vez en cuando dependiendo de como estuvo mi día cambio un poco la rutina porque hay veces que hay veces que me gusta más leer mientras tomo mi té y luego ya al momento de acostarme me acuesto con los videos de ASMR justo antes de quedarme dormida y hay veces que lo hago al revés que mientras me tomo mi té escucho videos de ASMR o los veo bueno, realmente cuando cuando primero veo los videos de ASMR no solo los escucho sino que también los veo y luego me llevo el libro a la cama y leo hasta que me de mucho sueño y ya nada más los cierro y cierro los ojos si primero leo y después me acuesto con los videos de ASMR entonces utilizo la aplicación de TINGLES para poder escuchar el puro audio y le pongo temporizador nunca pongo más de 40 minutos y me quedo con los ojos cerrados mientras escucho los videos por eso la aplicación de TINGLES me pareció una maravilla cuando salió al mercado y sí ahí es donde a veces puedo variar los videos a veces los intercambio pero una vez que ya me terminé mi té me voy ahora sí a mi cama y el último paso antes de cerrar los ojos es melatonina o sea yo le intento llegar a mi problema para dormir por todos los lados que puedo pero me quedo con remedios naturales porque no quiero volver a consumir pastillas entonces obviamente ahora que estoy trabajando con mi patrocinador que es sub Z tengo estas que este es el medicamento de nuestro patrocinador chicos pastillas de melatonina pero desde antes de trabajar con ellos yo ya consumía melatonina la que consumía antes antes consumía esta que compraba en estados unidos estas son tabletas con 10 miligramos de melatonina y 1000 microgramos de lemon balm que se supone que también te ayuda a dormir entonces yo consumía de estas antes que pasa cuando sub Z me contacta para hacer patrocinios con ellos y colaboraciones en su blog pues obviamente no voy a recomendar algo sin haberlo probado antes y de todas maneras yo ya consumía melatonina entonces dije bueno vamos a probar con su marca ahora aquí una increíble ventaja y una de las razones por las que decidí comprar este en vez de seguir con estas es que a pesar de que estas son de menos miligramos porque son de 5 miligramos la gran ventaja es que son sublinguales la ventaja de los medicamentos sublinguales es que actúan muchísimo más rápido entonces justo un dato de la melatonina no no va a servir de nada si se toma la melatonina y siguen haciendo cosas porque no no va a ser efecto tienes que tomarte la justo antes de cerrar los ojos y apagar las luces entonces justo antes de acostarme me pongo mi melatonina debajo de la lengua me acuesto apago todo y es lo último que hago antes de dormirme porque el efecto lo sientes casi inmediatamente pero tienes que aprovecharlo para quedarte dormido porque si no se te pasa y puedes seguir adelante como si no te hubieras tomado la melatonina entonces ese es un dato importante que yo he descubierto que funciona para mi entonces si no fue solo porque fueran mis patrocinadores fue porque realmente encontré una ventaja en su producto porque que antes no había consumido melatonina sublingual porque no había encontrado y esta yo la consigo en el walmart de mi ciudad así que si tienen walmart miren son pequeñitas son unas tabletas pequeñitas y te las pones debajo de la lengua una y te esperas a que se disuelva y luego ya tragas la saliva básicamente igual que las cotas de CBD o que cualquier medicamento sublingual entonces eso es lo ultimo que hago cierro mis ojos y ruego al cielo por tener una buena noche de sueño pero si esta es la rutina que actualmente esta funcionando para mi y miren que tenía problemas serios para dormir pero bueno le busqué por todos lados busqué alternativas naturales también hago meditación todos los días a medio día entonces creo que la combinación de todos esos factores han estado ayudándome a por fin poder descansar durante las noches otra cosa que hago es utilizar una máscara para dormir está super ridícula porque es una máscara que tiene unos ojos saltones no la tengo ahorita a la mano si no se las enseñaba pero se me olvidó traérmela esa máscara la utilizo porque como yo soy una persona propensa a las pesadillas y a los terrores nocturnos me da mucho miedo dormir en oscuridad total sin embargo se recomienda o bueno deberíamos de dormir en oscuridad total porque la luz es la que interfiere con la producción natural de melatonina y entonces no nos podemos quedar dormidos o nos despertamos cuando hay luces en el entorno entonces como me da miedo apagar todas las luces pero sé que necesito oscuridad dejo una luz tenue de algún color cálido prendido y me pongo la máscara y así descanso más porque sé que si tengo miedo en realidad quitándome la máscara hay iluminación y no estoy en oscuridad total pero con la máscara pues ya bloqueo ese estímulo y pues promociono la formación natural de melatonina además de complementarla con melatonina externa y esas son mis estrategias para dormir espero que estos consejos le ayude a alguno de ustedes perdón por lo largo del video pero pues ya ven así son mis videos si durante el video vieron algún trigger que les gustaría que explotara después en un video háganmelo saber en los comentarios si ustedes tienen algunas otras medidas naturales que hayan funcionado para ustedes por favor háganmelo saber en los comentarios porque yo creo que puede beneficiar a muchas personas recuerden darle like a la página de facebook de sub z hoy voy a dormir y les mando besos espero que duerman bien y nos vemos en el próximo video adiós adiós nos vemos en el próximo video